Ok mi gente, hola Yo soy Miguel Reyes Hola que llegamos hasta Un millón de suscriptores Solamente yo quito esto Y si No llegamos Yo voy a decir esto Pues si Vamos a aplicar madera Un momento para ver que si ya yo tengo aquí Vamos a hacer nuestra casita De dos pisos La torcha Esto Y necesitamos Vamos a aplicar Un poquito de madera Para hacer una mezcla Porque no quiero gastar Estas maderas Por eso Vamos a viajar Vamos a ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer un tijito Vamos a hacer un tijito panelas de cristal y con esto en Minecraft, no sé si en la vida real se podría por cierto necesitamos mucho así que le voy a pausar el video para que no sea muy aburrido, con esto está muy suficiente así no puede ser no ah ya lo encontré ya se está colucionando yo me tratando voy a hacer un cachito aquí listo, así quedo mi casa ok ya, así también palitos un hacha un teléfono que está en no sé, vamos a aportar carlos no 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 porque ahí no se puede aguantar mi teléfono ya está descargada ok bueno ya está suscríbanse a mi canal y chau 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 chau